Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y vamos con un guiño a los amigos de Latinoamérica porque estas son las mejores promesas con rostro real de esa zona geográfica. Gracias por ver el video. Esto es Centroamérica, Suramérica y la zona del Caribe. Comenzamos con Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Es un tipo sumamente mencionado en los rankings del canal. Es que es un muy buen jugador. 74 de global, potencial para 85. Puede hacerlo a sus 19 años como extremo por izquierda y como delantero. Tiene tres estrellas de movimientos hábiles y tres estrellas de pie débil. Entre sus rasgos distintivos más importantes es un tirador con efecto, es un tirador con el exterior y si está controlado además por la CPU, el muchacho es un driblador técnico. El precio de Gabriel Martinelli ya sabemos está valorado en 10 millones exactamente. Es un jugador brasileño, milita en el Arsenal y tiene 19 años. Otro conocido en el canal, hablo de Paulinho, el jugador del Bayer Leverkusen. Nombre completo, Paulo Henrique Sampaio Filo. Parte con 74 puntos de global, tiene potencial para 85. Está militando en el Bayer Leverkusen. Tiene 19 años, valorado en 10 millones. Otro brasileño. Este chico puede hacerlo como enganche y como extremo por derecha. No tiene rasgos distintivos. Valores aceptables en casi todos los parámetros, sobre todo los parámetros de ataque. Repito, valorado en 10 millones, militando en el Bayer Leverkusen. 19 años, Paulinho. Nos vamos a la Argentina porque en el Atlanta United, que no es un equipo argentino obviamente, nos encontramos a Ezequiel Barco, otra de las promesas de Latinoamérica. Con rostro real dentro de FIFA 21, Ezequiel Barco, otro conocido del canal. 74 puntos de global, 85 de potencial. Lo puede hacer como extremo por izquierda y como segundo punta a sus 21 años. Está valorado en 10 millones. Rasgos distintivos interesantes. Es un tirador con efecto. Afecta además las posiciones de sus compañeros en el campo. Es un jugador que juega y hace jugar. Y si es controlado por la CPU también, es un driblador técnico. Repito, milita en el Atlanta United. Tiene 21 años y está valorado en 10 millones. Superando la barrera de los 10 millones aparece Mateus Santos Carneiro da Cuña o simplemente Mateus Cuña. Jugador del Hertha Berlin que parte con 78 puntos de global y tiene potencial para 87. Decía que superaba la barrera de los 10 millones porque este ya está valorado en 16 millones. Tiene 21 años, también es brasileño, tiene 4 estrellas de movimientos hábiles y 4 estrellas de pie débil. El chico es sencillamente brutal. Bueno, ¿y cuáles son los rasgos distintivos de Mateus Cuña? Pues a sus 21 años, este chico tiene el rasgo de liderazgo, tiene el rasgo de estilo. Es, si está controlado por la CPU, un tirador de larga distancia y tiene además el rasgo de tirador con el exterior. No encuentro otros valores sumamente llamativos en sus atributos, pero ahí queda la cosa. Mateus Cuña, 78 de global, 87 de potencial, 21 años, 16 millones. Y seguimos en Brasil porque el próximo jugador en este listado es Rodrigo Silva de Goes. O Rio, como lo conocen en Brasil, 19 años, 21 millones de valoración. Milita, por supuesto, en el Real Madrid. Puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas. Parte en FIFA 21 con 79 puntos de global. Y tiene potencial para 90. 90 puntos de potencial para Rodrigo Silva de Goes, que además tiene 4 estrellas de movimientos hábiles y 3 estrellas de pie débil. Rasgos distintivos de Rodrigo, pues estilo y que controlado por la CPU es un driblador técnico. En mi opinión particular, sus valores más interesantes son, por supuesto, los valores de ritmo. Este chico es bastante rápido, la agilidad y el balance. Tiene buenos valores también en cuanto a dribbling. Le falta quizá algo de potencia de disparo, pero todos esos son valores entrenables. Así que ahí queda Rodrigo Silva de Goes, jugador del Real Madrid, 19 años, valorado en 21 millones. Y seguimos en el Real Madrid porque el próximo jugador en este listado es Federico Valverde, el uruguayo, el todocampista del Real Madrid, que parte a sus 21 años con 83 puntos de global. Y también, al igual que Rodrigo, tiene potencial para 90. Fede Valverde está valorado en 36 millones. Sacarlo del Real Madrid pudiese ser complicado si te interesa ficharlo. No tiene rasgos distintivos. Para mí, lo más interesante de Fede Valverde siendo un centrocampista es, primero, esto de las calificaciones de trabajo ofensivo y defensivo, las dos altas. Eso es muy deseable en un medio centro. Y luego el hecho de que es un centrocampista con 82 puntos de aceleración y 89 puntos de velocidad de sprint. Este tipo perfectamente puede ser entrenado para ser uno de los extremos, uno de los jugadores que va por fuera en línea de 4, en la segunda línea de 4, en la línea de medios de 4, en un 4-4-2. O directamente, es posible que lo puedas entrenar también para jugar como extremo, porque tiene una velocidad endiablada para ser un medio centro. Ahí queda 21 años, natural de Uruguay. Federico Valverde, 83 puntos de global, 90 de potencial. Y esto no es noticia, el que viene siendo desde hace un tiempo la mejor promesa de los jugadores latinoamericanos presentes en el juego. No es otro que Vinicius José Paisao de Oliveira Jr. que parte en FIFA 21 con 80 puntos de global y tiene potencial para 93. Vinicius puede hacerlo exclusivamente como extremo por izquierda, jugador por supuesto del Real Madrid. 19 años, está valorado en 28 millones. Rasgos de Vinicius, bueno, además de la barbaridad de que tiene 4 estrellas de pie débil y 5 estrellas de movimientos hábiles, tiene 95 puntos de ritmo. Vinicius es tranquilamente uno de los 10-15 mejores en cuanto a ritmo dentro de FIFA 21. Tiene además el rasgo de estilo, si es controlado por la CPU, tiene el rasgo de driblador técnico. Además es un tirador con el exterior y si es controlado por la CPU, también es un speed dribbler, es un driblador en velocidad. Otros valores interesantes de sus estadísticas, pues bueno, el control de balón es muy bueno, el dribbling es excepcionalmente bueno, el balance, la agilidad. En fin, este muchacho es un demonio en el campo, es uno de los jugadores más prometedores de todo el juego y es la mejor promesa de Latinoamérica con rostro real en FIFA 21. Una vez más, agradecer al suscriptor, al miembro de la audiencia del canal que sugirió el tema en la sesión de comentarios. Nos vamos despidiendo así. Déjame saber ahí debajo qué piensas sobre estos jugadores. Yo siempre leo lo que ustedes tienen que decir y nos estaremos viendo en la próxima en el canal. Chao.